Padrino, ¿quién? Vamos a ver. ¿Tú qué me has dicho? A ver, este integral, ¿no? ¿Es esta también, o no? Sí, es esta. ¿Te cambias la variable? ¿Te igual a raíz de X más 1? ¿Pero no te tienen que decir para los 4, pilla? Eh, no, no, espérate. Esa, hazte primero la otra, la de... A ver, este es bueno. Ah, bueno, venga, es este primero. Sí, sí, es esta, es esta. Buen carne. Hay una canción, ¿cómo es? De Rafael, que... Tengo el corazón en carne viva. ¿La escucháis? En carne viva, en carne, hijo. ¿Por qué no puedo olvidar como ella olvida? Bueno. A ver, no me mares más, ¿esto o la otra? ¿Dónde está el 4? Si están los 2, pues de transforma eso. Pero para que salga el 4, me tienes que dar una toma. No, que pasa que no, lo del 4 es otra cosa. Me estás mareando una. A esa yo la mareo. Me estás mareando. Yo esta no me hagan que nada de me copia, porque esta no me salía a mí. La otra es una cosa, una cosa. ¿Vale? ¿Vale? ¿No? Sí La diferencia de X sería 2 por raíz de elevado a la misma 1 Diferencial de... Ah, en matemático Yo lo hago así porque me sale de la punta Se acabó Si no gusta, pues... Pero la gente se entera ¿Vale? Ya está Que seguro que haya algunos... Es que tú puedes hacer eso Y luego lo que me sale Esta de aquí de espejo a elevado a X ¿Vale? Sería T cuadrado igual a elevado a X más 1 Y elevado a X sería T cuadrado menos 1 ¿Qué cosa más...? No me gusta esto, ¿eh? No me está gustando nada No te he dicho que es un coñazo Vamos a ver Elevado a X sería eso al cuadrado ¿Vale? Luego aquí esto sería T, ¿no? Y ahora la diferencia de X sería 2 por esto que es T, ¿no? Yo no Y ahora la T que me va con la T sale 2 Si quieres te lo hago así Esto sería Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble Es peor por el segundo ¿Vale? Y ya estáis Que no tengo ganas ni de deshacer cambio de variable Si es lo joven ¿Vale? ¿Cuál era el problema de esto? Ah, no, que me lié con lo que has hecho al principio Con la T ya está un poco... ¿Cuál era el problema de esto? Gracias.